Bueno, 12 y 13 de mediodía... Acá estamos. ...con la gente de América... A la tarde, a la tarde. Son de América, bueno, a la tarde, es lo mismo. Que te hicimos una nota linda. Sí, bueno. Me hicieron una guardia, yo pensé que me iban a afanar porque... ¡No, no, pará, Susana! Tengo dos lucas en la cartera, un paquete de cigarrillos, la llave de casa... Se está matando, sí, sí, sí. Bueno, parece ser que América necesita de Roca Salvo, porque no hay notas, no tienen tema. Son la figura del espectáculo. El respeto, que a mí me chupo un huevo. No, yo no te falté el respeto. No, vos no, pero bueno. Se hacen los buenos los conductores, boludece, que le saqué el ruche a una. ¿A quién le sacaste el ruche? No sé, son todos inventos de ella. Pero esto lo decís por uffal, perdón. No, no. ¿Quedó bien con ella? ¿Se pueden juntar a tomar un café y arreglar las cosas? Solo eso te pregunto. No, no me interesa. ¿Crees que se confundió también ella? Bueno, seguimos. Bueno, listo. Para Canal 9. Dale. De América. Guarda, 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 a ver si nos pise un auto por esta situación. Necesita comer de Roca Salvo, de Canal 9, guardia en la puerta de mi casa. Estamos en el barrio acá en Las Cañitas. ¿Cuántas veces? Divino. Vamos a... Ahora esto se lo voy a subir a mis redes, se lo voy a mostrar a nuestro gerente artístico, Diego Toni. Consulta, entonces. Ventura para rato en Aptra. Sí. ¿Por qué quizás te ponen como posible presidenta? No, no es. ¿No es este? No, no, no. ¿Por qué quizás te ponen como posible presidenta? Me han elegido a la gente de Aptra. ¿Tenés condiciones? Obvio. Debe ser, no sé. Soy correcta. Soy correcta. Susana. No, de las dos. No tiene nada que ver, chicos. ¿Por qué Nacha dijo eso de Susana? ¿Qué te pareció? Qué sé yo. Aparte vi también el... Te está matando con el plano, no el plano a la cara. Dígame. ¿A vos? Pero sos lindo. Camarógrafo, todo es lindo. Bueno, bueno. ¿Viste? Te tratamos. Esperá, vamos a hacer... Estamos en Canal 9. Guarda el auto, Fer. Guarda el auto, guarda el auto. ¿Y este no es el taxi? No, no. Estaba allá. Lleva el otro en la esquina. ¿Ah, sí? Bueno, bueno. Pero vení. ¿Dónde está el taxi de usted, de América? ¿Dónde está el taxi de América? Ah, se fue en serio. Bueno, lo dejó caminando. Escuchame. No vengan imágenes de mi casa. No, no, no. Escuchame. Bueno, entonces, cerremos acá. Pará, 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 pará. Es una carina muy linda. Está vestida muy linda con muchos colores.